Muy buenos días, saludos para todos. Gracias por levantarse tempranito a la mañana y acompañarnos en esta rutina que tenemos en la Fundación Rúe de la Libertad, que consiste básicamente en encontrarnos cada viernes a hablar de los temas que tienen que ver con la coyuntura, con la actualidad, y parte de estos temas sin lugar a dudas es la situación por la que atraviesa cada sector económico de la provincia corriente. Venimos transitando ese recorrido semana a semana, nos hemos ocupado de los temas forestales, que los temas vinculados a la hierba y el té, hemos hablado de la nadería, nos hemos ocupado de las situaciones financieras de la provincia de Corrientes, hemos estado charlando de los sectores inmobiliarios, el sector arrocero, no podía ser menos ocuparnos también de estos dos sectores tan importantes para la dinámica económica de la provincia de Corrientes, que tiene que ver con la horticultura y con la horticultura, dos sectores también pujantes que se convierten en pilares del movimiento económico provincial y es por eso que nos tomamos la licencia de convocar a Pablo Blanco y a Miguel Rosbaco para que nos ayuden a entender un poco el presente y el futuro. Este tipo de reuniones que hacemos los viernes por la mañana con estos temas de coyuntura nos permiten conocer en un primer pantallazo, vamos a tener una exposición de cada uno de los oradores de no más de 15 minutos en lo posible para poder abrir luego un tiempo para el intercambio y las preguntas y las consultas y conocer un poco más de lo que está pasando en Corrientes en estos dos temas. Así que dicho esto, agradeciendo a todos la licencia, recordándoles que vamos a tratar de mantener los micrófonos muteados para evitar sonido ambiente y escuchar únicamente al orador principal. No sé si Pablo o Miguel, ¿quién prefiere arrancar? Con absoluta libertad. Miguel, no hay problema. ¿Seguro? Bueno, lo escuchamos a Miguel Rosbaco entonces, le damos la bienvenida y vamos a tratar de desaznarnos de lo que está pasando en el sector citrícola. Miguel, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. No, muy buenos días a todos los participantes y bueno, agradecerte a Alberto a vos la invitación y que la verdad que, bueno, tratar de, para mí tratar de explicar un poco el contexto de la citricultura. Voy a empezar un poco, digamos, por lo que es la citricultura en Corrientes y en el litoral argentino. Básicamente en Corrientes hay unas 25.000, 24.000 hectáreas de citrus, básicamente lo que es naranja y mandarina. El departamento de Montecasero tiene aproximadamente unas 18.000, 19.000 hectáreas de citrus. Y la otra cuenca citrícola, que en su momento tenía una superficie importante que en los últimos años se achicó bastante la zona de Bellavita, Salá, donde se reconvirtió un poco la citricultura correntina en esa zona, en la región de Salá, Bellavita, básicamente en estos últimos años se apuntó mucho a la parte de Limón, básicamente, y lo que es el departamento de Montecasero se concentró lo que es naranja y mandarina. Este es un macizo citrícola que está muy ligado a Entre Ríos, al norte de Entre Ríos, digamos, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos, básicamente es un macizo citrícola, donde en general, bueno, nos complementamos, hay mucha, hay mucho intercambio comercial y productores, básicamente, entre rianos que tienen producción en Montecasero o en Corrientes, así que hay una relación muy fuerte entre lo que hace el departamento de Federación y, bueno, el departamento de Montecasero. Una de las características más importantes, un poco, de la citricultura, yo creo, correntina, es que, en general, la mayoría de los productores, sobre todo lo que hace el departamento de Montecasero, son productores o somos productores medianos, productores que hoy operan alrededor de 50, 60 hectáreas de citrus y, en general, el productor vive en el campo, vive donde produce, en un esquema de productor que él mismo produce, digamos, o sea, en general no son empresas muy grandes y eso también hace que, bueno, en las épocas malas, sobre todo en la citricultura, se pueda sobrevivir, digamos, con unas estructuras relativamente chicas y, bueno, adaptándose a los ingresos y a los gastos. No sé un poquito, Alberto, cómo es la dinámica, pero, bueno, si querés, entro un poco ya en el tema más comercial. Me gustaría, sí, con todo gusto. Bueno, básicamente, lo que hace al sector citrícola dulce, la operatoria, en general, comercial, son tres. O sea, hay volúmenes de fruta que se destinan a la exportación, hay volúmenes de fruta que se destinan al mercado interno fresco, y hay otros volúmenes que se destinan a la industria. En general, no siempre las tres alternativas comerciales andan bien. En muchos casos hay un mercado interno fresco relativamente fuerte, una exportación cada vez más complicada, los volúmenes de exportación de fruta dulce en los últimos años han descendido. Podemos decir que en los últimos 10 años, si tomamos los últimos 10 años, hoy estamos exportando un 20 o un 25% de lo que se exportaba de fruta dulce hace 10 años. Eso se debe principalmente a, aunque parezca mentira, a la baja rentabilidad que tiene la exportación. Hoy, comercialmente, o sea, conviene más al productor vender al mercado interno fresco que exportar una fruta. Y, ¿cuál es el problema? Que por ahí alguno que esté escuchando va a decir, bueno, pero ¿y por qué en vez de exportarlo no lo venden al mercado interno? Y tienes razón. El problema, ¿cuál es? Es que uno de los mercados de exportación, que de a poco y con mucho sacrificio y constancia va ganando, lo pierde en un año. Y cuando uno sale del mercado, sale de los distintos mercados en el mundo y básicamente los clientes automáticamente salen a buscar otros proveedores de fruta, digamos. O sea, el cliente que recibe fruta argentina y que recibe fruta de una empresa exportadora no puede quedar sin naranja, sin mandarina. Entonces, automáticamente un exportador argentino deja de mandarle naranja o mandarina y ese comprador automáticamente sale a captar mandarinas o naranjas de otros países, ¿no? Básicamente la competencia fuerte de Argentina es Sudáfrica, con precios muy inferiores a los nuestros, logra posicionar fruta 20 o 30% más barato que la fruta argentina. Argentina tiene un costo muy caro en todo lo que hace la cadena de exportación, no solo en los fletes, sino en los puertos, los fletes marítimos, los aranceles que Argentina paga básicamente en Europa, otros países no los pagan. Y al comprador de frutas argentina, bueno, lo único que le interesa, en realidad, es el precio que le llega a la mercadería, como cualquier negocio, a su depósito, ¿no? Y, bueno, sumado a otro problema que es el cambiario, o sea, si tomamos en cuenta, digamos, lo que por ahí, digamos, todos sabemos, el valor del dólar, básicamente, el dólar que el exportador recibe, es un dólar mucho más barato que el dólar que normalmente se publicita, ¿no? Hoy un dólar de los ingresos de divisa está alrededor de 69 pesos, los insumos permanentemente suben, están en dólares, están en un dólar que ya no sabemos, cada uno cobra lo que le parece, y, bueno, toda esa cadena hace que no seamos competitivos, pero que, de todo modo, la mayoría de los empaques, que, en realidad, en corriente hay dos empaques de exportación que operamos, que son dos cooperativas, que es Cooperativa San Francisco, la cual yo soy miembro de la cooperativa, y en Mocoretá hay una cooperativa que se llama, somos los únicos dos empaques con lentinos operando en la exportación. Y en Entre Ríos también, cada vez quedan menos empresas exportadoras, sobre todo las estructuras muy grandes no han logrado sobrevivir, y, bueno, eso hace que el volumen que se exporta cada vez sea menor, ¿no? Con respecto al mercado interno, los precios en general van cambiando, depende de la oferta y la demanda, hasta enero, febrero de este año los precios estaban muy bajos, muy complicado poder producir o tratar de seguir siendo productores, y, bueno, a partir de marzo los precios han cambiado, han mejorado, y eso posibilitó que los productores podamos, digamos, mejorar un poco, sobre todo los cuidados de las plantaciones. Y lo que hace a la industria cítricola, el competidor fuerte, el formador de precios en la industria, el jugo de naranja es Brasil. O sea, Brasil tiene las estructuras, tiene la logística y los volúmenes que hace que sea el formador de precios en el mundo. Entonces, Argentina, como vendedor de jugos en exportación, tiene que ir atrás de Brasil o junto con los precios de Brasil, por más que los costos sean más altos, ¿no? Así que, bueno, básicamente, por ejemplo, un detalle que voy a comentar, digamos, para hacer análisis de residuos, por ejemplo, de pesticidas, el caso nuestro, el caso de Cooperativa San Másico, estamos mandando las muestras a Bélgica. Parece increíble. O sea, te sale un 30% de lo que te sale en Argentina. O sea, hoy vos mandás una muestra de jugo a Buenos Aires, de Buenos Aires sale a Bélgica, tarda tres días, cuatro días de viaje, y en 48 horas te mandan el resultado. O sea, en 6, 7 días tenés el resultado de los análisis y de todos los pesticidas. Acá, digamos, el lugar más frecuente de envío es el CIATI, que está en Río Negro. Hoy, que está complicado mandar, no sabés si tu muestra puede llegar bien, pero desde que el laboratorio recibe, te tarda 21 días para darte el resultado. Y muchas veces los envíos o los pedidos son... O sea, uno no puede estar esperando un mes para tener un resultado si puede mandar una partida de jugo a algún destino donde los requisitos, digamos, de residuos son limitantes, ¿no? ¿Algún párrafo final, antes de dar la palabra a Pablo, sobre el tema del futuro, de lo que avisarás como futuro del sector? Y bueno, el sector depende de muchísimas variables. Nosotros, digamos, como productores y trícolas, y creo que tenemos algunas ventajas, básicamente, agrupados como socios de cooperativas, y como productores siempre apostamos a que el futuro sea mejor, ¿no? Lo que pretendemos es que el productor, o que los productores sigamos siendo productores y podamos seguir viviendo de lo que nos gusta y de lo que nacimos, digamos, que somos productores. O sea, siempre el futuro de la agricultura depende de los mercados, de las políticas monetarias de nuestro país y también las políticas sanitarias de nuestros organismos de control, ¿no? Ese también es otro problema. Muchas veces, cuando se pacta, digamos, protocolos sanitarios con otros países, parece que nuestros servicios sanitarios, en vez de tratar de que se exporte fruta, tratan de subir la vara y tratar de demostrar que lo que proponen es incluso, digamos, una vara más alta que los propios servicios sanitarios de los países a donde mandaríamos nuestra fruta, ¿no? Y todas esas pequeñas cosas hacen que la actividad se vaya achicando. O sea, hay que tener en cuenta que la actividad citrícola del litoral hoy tiene prácticamente el 50% de la superficie de los productores que tenía hace 15 o 20 años atrás. No hay políticas, digamos, de apoyo realmente a un sector tan importante que genera tanto movimiento de divisas del exterior como de ingreso de plata a nuestra región, bueno, el mano de obra y todo lo que hace a la cadena citrícola. Así que, bueno, vemos un futuro incierto porque no hay, ni hubo hace varios, muchos años, una política que realmente apoya al sector citrícola del litoral, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Seguramente después van a aparecer preguntas que se agreguen. Le damos la bienvenida a Pablo Blanco. También le agradecemos su presencia y ahora nos mudamos virtualmente de sector para escuchar un poco lo que está pasando en el sector hortícola. Buenos días, buenos días a todos los participantes. Muchas gracias Alberto por la invitación y la posibilidad de poder playar un poco lo que pasa en el sector hortícola acá en lo que es la microregión del río Santa Lucía. Bueno, para ubicarnos nosotros estamos acá lo que es, como dije, la microregión del río Santa Lucía donde producimos alrededor de mil hectáreas cubiertas de invernaderos, dentro de los cuales hay unas 800 hectáreas de tomate y el resto se comparte entre pimiento morrón y a otras variedades como chauchas y berenjenas. Somos una de las cuencas hortícolas más importantes del país abastecemos a la mayor cantidad de mercados que hay de los mercados concentradores del país sobre todo en la época de invierno que nosotros hacemos estos invernaderos para poder producir contra estación justamente esperando esos picos de producción justamente esta mañana pegar una linda helada lo que va a mermar un poco la cantidad de fruta en distintos lugares y nosotros al tener estos invernaderos podemos pelear un poco más en el tema del clima y con eso tener nuestra producción. Nosotros somos alrededor de 800 productores lo que hay acá en nuestra zona también somos una zona donde hay muchos productores pequeños y medianos donde representan el 55% de la producción hortícola son medianos y pequeños el otro 45% está representado en firmas, digamos, grandes que generalmente son operadores de mercado sobre todo del mercado central que tienen también fincas acá en nuestra zona todo nuestro producto es para mercado interno es muy poco lo que es para exportación exportación hablamos de países limítrofes como Paraguay y como Uruguay que es a veces que podemos exportar sobre todo estos últimos tiempos donde nos favorece un poco el cambio no hacia Brasil que por algunos motivos externos Brasil complica un poco más la entrada de nuestro tomate o nuestro pimiento a su país pero bueno, dentro de todo lo posible nosotros tratamos de abastecer primero todo lo que es el mercado interno acá en Santa Lucía en el departamento de la Valle más precisamente hay un flujo de dinero por temporada de más de 2.000 millones de pesos es una economía regional realmente muy fuerte acá en nuestra zona es la que más trabajo da teniendo en cuenta que trabajan directa e indirectamente alrededor de 9.000 personas entonces es el motor de toda esta región tenemos gente trabajando que son personas de Goya de San Roque de distintos lugares también vienen a trabajar a nuestra zona entonces con esto lo que quiero decir es la importancia que tiene esta actividad y esta economía regional que tenemos nosotros acá en Santa Lucía la verdad que nosotros veníamos de tres años muy malos pasándolo a bastante bastante complicado sobre todo por las grandes devaluaciones que hubo y el poco poder adquisitivo que hubo en la gente ¿por qué digo esto? porque si la economía interna está mal y la gente no tiene por ahí dinero como para poder comprar nuestro producto va todo al mercado interno y donde trabajamos nosotros para tener un precio digamos elevado porque producimos a contrastación porque hacemos una gran inversión estamos hablando de casi 2 millones de pesos por hectárea cubierta de inversión inicial necesitamos que la gente pueda responder a un precio digamos acorde a lo que uno invierte no lo hemos tenido nuestra nuestra inversión también es toda en dólares está atada al dólar como decía Miguel tenemos todos nuestros insumos en dólares los vendedores los proveedores por ahí uno no sabe qué dólar ponen porque a veces ponen el dólar blue otra vez es el oficial más un 30% más un 15% entonces por ahí se hace se hace bastante difícil tener un un costo digamos de producción exacto como para poder pelear sobre un sobre un precio de costo de producción y así poder tener una diferencia cuando uno lo puede vender eso nos pasa también que es una cuenta pendiente también una cuenta pendiente para para el sector es la parte de financiación que pueda llegar a tener el sector digamos por parte del Estado no hay no hay posibilidad de acceso a líneas de crédito todavía para el sector y la verdad que que nunca las hubo y las líneas de crédito que que hubo fueron fueron muy pocas estamos hablando de inversión inicial digamos de 2 millones de pesos como como había dicho y las líneas de crédito que que hubieron disponibles hasta hace poco eran hasta 300 mil pesos la verdad que eso es muy poco para para el productor para poder encargar una producción teniendo en cuenta que una unidad productiva estamos hablando de para que a uno le sea rentable y pueda le pueda servir bien digamos estamos hablando de 2 hectáreas y media de de invernaderos entonces se hace se hace difícil sin sin el sin poder tener un un crédito digamos por parte del Estado a tasas accesibles todo esto complica la situación de todos estos años que vengo hablando y diciendo de que eh la veníamos pasando mal la superficie se redujo en 25-30% la superficie cultivada que que teníamos en en nuestra zona eh ha caído mucho por eso es que justamente se vio ustedes habrán visto que ha tenido un precio importante lo que ha sido el tomate y el pimiento hasta hace 15 días eh se ha notado eh nuestra zona acá vimos mermada la cantidad de de bultos de la cantidad de producción se se vio y todo tiene que ver con todo porque decíamos como decía hace un ratito es muy costoso muy caro poder hacer no hay líneas de crédito y entonces el que más sufre es el mediano y el pequeño productor que no tiene esa espalda como para poder aguantar y conseguir esos fiados conseguir esos esos créditos digamos eh que le van a que le van a servir para poder seguir produciendo se redujo la la lo que es la la superficie cultivada y ahí es donde se ve la la falta de producción hace aproximadamente 10 días ahora se ha ha bajado un poco el precio del tomate y del pimiento pero es únicamente porque ha entrado a producir un poco más lo que es otra provincia competidora nuestra que es la provincia de Salta entonces ahí nos vemos con un poco más de oferta por parte de los productores en los distintos mercados del país ahí es donde se ha se ha visto un poco que ha bajado la mercadería pero la realidad es que esto va a durar un tiempo digamos un tiempo más digamos aproximadamente 20 días que es el golpe de ellos que le va a durar y después va a volver a queremos que va a volver a su a un precio más elevado lo que es el tomate y el pimiento porque la superficie tanto en corrientes como en salta ha disminuido bastante ¿Alguna consideración respecto del futuro Pablo? ¿Un panorama de lo que se visualiza que se hace adelante? Nosotros lo que lo que tenemos en claro es que si bueno con esta pandemia realmente uno no puede hacer muchas cuentas digamos pero si fuese un caso normal nosotros arrancamos bien el año con precios acorde a nuestra producción como te decía hasta hace 15 días máximo pero bueno sabemos que tenemos que promediar el promedio nuestro dura hasta hasta diciembre hasta diciembre tenemos tiempo para tener un buen promedio y ahí ver dónde estamos parados y poder seguir produciendo estamos atados al dólar eso sí si el dólar se sigue disparando realmente se nos se nos va a complicar por más precios elevados que tengamos pero confiamos de que el sector se vuelva a recuperar en este en este tiempo porque el mercado interno responda ahora si el consumo acompaña y acompaña los precios se nos va a dar esta esta situación favorable para nosotros pero si el consumo cae y la verdad que el dólar se sigue disparando la verdad que se nos va a seguir complicando para seguir produciendo porque desde la semilla hasta la madera hasta el clavo hasta el plástico y todos los los insumos todo lo que sea fertilizantes e insecticidas es todo en dólar así que ahí se nos va se nos va a complicar bueno muchísimas gracias Pablo Blanco interesante panorama también de la de la horticultura le habilitamos ahora a la gente la posibilidad de que nos nos vaya sumando preguntas hay varias que ya están aquí en el en el chat la invitación a que a que cada uno pueda aportarnos seguramente su su inquietud tengo varias digamos algunas que me surgen como inquietud personal y otras que están aquí voy a empezar trasladando las preguntas de la gente en este caso para las preguntas son para ambos así que la invitación a que cada uno de ustedes pueda ir contestando estas inquietudes la primera que nos aparece aquí tiene que ver con si Corrientes tiene posibilidades de crecer en esta área dice Guillermo que fue dejando las zonas mencionadas como Salada Tabahí Tatacója Bellavista se refiere claramente a la horticultura el limón puede generar un nuevo espacio de producción en zonas de San Miguel Bellavista Salada Tatacója pregunta para Miguel por supuesto si el limón está generando una nueva expectativa básicamente en esa cuenca también aparejado eso va todo ya sea al sistema comercial y al sistema industrial o sea hoy el limón está cubriendo ese espacio que de esa región básicamente que el clima es muy bueno para producir lo que es limón o algunas variedades de pomelos también y que hace una nueva actividad digamos en esa región esas variedades básicamente son muy susceptibles al frío hacia Pablo hoy acá en Montecasero una alada importante básicamente lo que hace el sur correntino tiene una diferencia climática con el norte de corriente digamos ya siempre hay una diferencia de Montecasero a Salado y a Vita que hay unos 300 kilómetros hay una diferencia en cuanto al clima esto posibilita que toda esa cuenca se pueda producir limón acá en la zona no yo creo que también en muchos casos el productor citrícola se va tratando de a poco de reconvertir y bueno también apuntando por ahí la zona sobre todo de esa cuenca lo que hace el cultivo de palta el cultivo de mango puede ser una alternativa como para fortalecer digamos ayudar a la producción citrícola Esta pregunta de Guillermo es ahora para Pablo dice Corrientes puede mantener a esos 800 productores en la zona de horticultura en el tiempo con crecimiento en otras zonas y pregunta adicionalmente qué costo hoy se necesita a valor dólar por hectárea y qué créditos deberían existir Pablo lo escuchamos Sí mirá nosotros tenemos un costo de producción por ejemplo en el tomate tenemos que hablar de alrededor de entre 30 y 35 pesos por kilo de tomate como está el dólar hoy la verdad que hay que fijarse vuelvo a decir como decía antes no tenemos un dólar oficial hay proveedores que cobran un dólar oficial hay otros proveedores que cobran un dólar turista hay otros proveedores que cobran un dólar luz entonces no hay una no hay algo que diga el dólar tiene este valor porque la verdad que eso que eso nos pasa entonces nosotros lo trasladamos a pesos nosotros estamos hablando hoy que tenemos que tener ese valor en el kilo de tomate entre 30 y 35 pesos ese 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 kilo de tomate como costo productivo hoy la verdad que que los créditos que deberían existir son son créditos de unos montos digamos más elevados que por ejemplo hoy hay algunas líneas del ministerio de la producción que son de 300 mil pesos con una tasa accesible para los productores que entraron en emergencia bueno ya ha terminado esa esa posibilidad pero bueno tendría que haber créditos digamos de montos más elevados pasando el millón de pesos cosa que el productor sobre todo el mediano y el pequeño puedan a principio de año abastecerse ya de todos los insumos que va a necesitar en la temporada entonces con esos insumos que se abastece el productor tanto todos sabemos la cantidad de fertilizante que vamos a utilizar un poco más un poco menos los insecticidas que vamos a utilizar un poco más un poco menos entonces ya eso lo podríamos comprar a un precio cierto ¿cierto? lo podríamos comprar a un precio cierto con esto con una línea de financiamiento con esa línea de financiamiento nosotros nos aseguramos un costo de producción que ya lo tenemos fijo y sería mucho más fácil que estar hoy por ejemplo endeudado con una agroquímica donde va variando el precio de lo que uno ha tomado ese fertilizante digamos cuando lo sacó la verdad que uno se ha sacado una tonelada de nitrato de potasio a principio de cosecha y tiene que ir pagando durante todo el año siempre también se va aumentando lo que es ese requerimiento de fertilizante lo termina pagando muchísimo más caro termina pagando un 40% más con todo lo que hay todo lo que implica de interés y la fluctuación del dólar también eso es lo que nos hace a nosotros como un sector que por ahí no se nos complica por eso es la necesidad de una línea de crédito importante para para el sector digamos importante en cuanto a la cantidad de dinero que uno pueda llegar a requerir y bueno de esa manera uno podría tener más organizado todo el sistema productivo y económico de cada productor muy bien Pablo hay varias preguntas más me gustaría para que no se nos vaya el tema para ambos la pregunta empiezo con Miguel esto que tiene que ver con qué dificultades operativas tiene mantiene aún hoy los sistemas de la pandemia la cuarentena las dificultades operativas que están teniendo sus sectores a propósito de esto de esta transición o de esta coyuntura Miguel bueno básicamente a lo que hace la exportación la logística a los puertos está complicada o sea hay muchas demoras y en algunos casos se pierden los barcos lo que ahora está complicando bastante sobre todo en la zona acá de Montecasero Chajarí como yo explicaba hay una interacción muy fuerte con empresas que tienen explotaciones en las dos provincias y muchas veces tienen su base de operación por ejemplo en Entre Ríos con los equipos de cosecha y las cuadrillas de cosecha que vienen hacia corriente esta última medida bueno del gobierno correntino que estamos en charla con el ministro básicamente de producción permisos para ingresar a corriente complican muchísimo a las empresas citrícolas hay mucha interacción entre básicamente entre lo que hace Chajarí y Montecasero y bueno y los permisos no salen o se demoran o nadie sabe por qué lo rechazan y eso operativamente está complicando muchísimo esta semana a varias empresas citrícolas después el resto de las cosas bueno con los cuidados y todas las medidas necesarias de distanciamiento de desinfección y bueno todas las cosas o la mayor precaución es posible dentro de la actividad se mantiene digamos la actividad bien hay que tener en cuenta que bueno estamos en medio de una campaña citrícola con una cosecha relativamente menor que otros años pero la fruta no espera cuando hay que cosechar y cuando el clima la deja hay que sacarla digamos de una actividad a cielo abierto y dependemos de muchos factores entonces operativamente las infraestructuras tratan de aprovechar los días cuando el clima lo permite a la recolección básicamente de fruta pero en general hoy por hoy la preocupación más grande es justamente el permiso que Corriente impuso esta semana para las personas o los trabajadores que entran de Entre Ríos Pablo Sí nosotros y bien empezó la pandemia también empezamos con algunos trastornos operativos como para poder sobre todo cargar en los distintos empaques muchos de los municipios no permitían el ingreso de los camiones y demás a lo que son los cascos urbanos ni que pasen tampoco y por ahí se complicó un poco pero después de varias reuniones de trabajar con distintos protocolos y trabajar en protocolos como para poder permitir ese ingreso de los camiones ya sean de distintos puntos del país como también los camiones mismos de acá de Santa Lucía que viajan a los distintos centros de comercialización del país volvió a la normalidad esos protocolos digamos lo que hay que hacer es desinfectar muy bien todos los cajones vacíos que vienen el camionero tampoco por ahí el chofer del camión no se baja en los empaques no tiene contacto con los operarios no tiene contacto también tampoco con el dueño del empaque ni con el responsable del empaque tenemos un tiempo determinado como para poder sacar la carga del empaque no es que el camión tampoco como era antes el camión la hora que llega llega y se estaciona el empaque y espera a ser cargado cuando está terminada cuando está terminada la carga pero bueno ahora se ha modificado no estamos teniendo grandes problemas ni tampoco inconvenientes por ahí si hay algunos mercados como el de Escobar en su momento que Escobar en Provincia de Buenos Aires que hubo casos positivos de de COVID-19 y cerró por ahí productores que están enviando justo toda su mercadería para ese mercado tuvieron que derivarla a otro mercado con todo lo que eso lleva con el tema de guías con el tema de TV y demás pero bueno se pudo acomodar sobre la marcha y hasta el momento no estamos teniendo grandes problemas operativos si se ha modificado lo que era la costumbre de cada uno pero realmente estamos trabajando bastante bien una pregunta muy puntual para Pablo acá dice un cajón de morrón ¿qué costo tiene? pregunta Guillermo y un cajón de un cajón de morrón hablamos de de 10 kilos tiene que estar en 600 650 pesos ese ese cajón de morrón rojo ¿no? es lo que es el costo que estamos teniendo hoy como como productores siempre cuando analizamos el costo analizamos el costo de lo que tenemos hoy más la amortización de ese invernadero que tenemos que tiene una duración de aproximadamente entre 4 y 6 años entonces por ahí hay que sacar ese costo de producción teniendo en cuenta esa parte pregunta para ambos un poco el rol de los intermediarios aparece acá una pregunta sobre el tema no sé si Miguel quiere arrancar la relación entre la cadena de producción entre el productor productor por ponerle un nombre y los operadores del sistema cuál es la relación cuál es la situación que se vive hoy en cada uno de los dos sectores Miguel sí a ver el intermediario es un un elabón importante dentro de la cadena de producción aunque bueno muchas veces se lo se lo se lo se lo se lo cuestionan ¿no? en general la estructura citrícola o sea no todo el mundo puede producir puede empacar puede vender a los mercados porque por muchas razones o sea por razones de volumen por razones de operatorio por razones de 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 la idiosincrasia a veces del productor o sea no todo el mundo puede producir empacar y llevar a los mercados a vender entonces ahí corre un rol importante el intermediario y yo creo que a veces por lo menos en el sector citrícola está relativamente funcionando si uno toma el valor que recibe el productor muchas veces por un kilo de fruta después sigue a esa misma fruta cuánto vale en un mercado por ejemplo un mercado central de buenos aires o el propio mercado de corrientes y después sigue esa misma fruta cuánto paga el consumidor en la barburería el incremento más grande está justamente desde el mercado hasta la a la bóndola o sea por ejemplo una naranja hoy un kilo de naranja el productor está recibiendo alrededor de entre 10 12 pesos un productor productor en el campo el intermediario tiene todo el costo de por supuesto de cosecharla de acondicionarla y de llevarla a un mercado de buenos aires por ejemplo y esa misma fruta en buenos aires ya vale en los mercados 20 25 pesos uno puede decir remarca el 100% y si pero no es que el 100% de ganancia o sea el costo que tiene la intermediación también es importante pero si uno sigue esa misma naranja desde el mercado central a una 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 el salto que pega muchas veces o la mayoría de las veces por lo menos la estructura desde el mercado hasta el consumidor final es muy grande pero pero todos son eslabones eslabones importantes en la cadena citrícola como en otras actividades es imposible pensar que todos los productores pueden comercializar su producción en los distintos mercados o sea imposible Pablo coincido con con Miguel en su análisis porque en el sector hortícola pasa bastante parecido esa situación nosotros hoy con la información que hay hoy a través de los teléfonos de lo que es información de precios en los mercados la verdad que uno está bastante atento y sabe los precios que se están manejando en los distintos mercados del país esa información la tenemos entonces no hay una gran brecha de diferencia entre lo que es el productor y lo que lo vende el operador de mercado son desde el intermediario hasta los operadores de mercado son eslabones necesarios el gran problema es la distorsión de precios que hay entre lo que le vende al consumidor final ahí estamos las grandes cadenas de supermercado y y muchas verdulerías que copian a ese a esa cadena de supermercado el precio si lo tiene a 100 el kilo de tomate lo pone a 90 lo pone un poco más barato pero realmente sigue habiendo esa distorsión ayer por ejemplo el cajón de tomate en el mercado central hizo 300 pesos eso nos estaría dando como mucho 15 pesos el kilo cualquiera cualquiera que esté adentro de esta conversación de zoom podría fijarse cuánto está en el supermercado hoy un kilo de tomate y ahí tener esa comparación de esa distorsión de precios de la que estamos hablando realmente creo que es ahí es donde uno tiene que hacer pie y fijarse entre lo que recibe el productor y lo que se le vende al consumidor al final solamente para poder incentivar un poco más lo que es el consumo porque si esa distorsión se sigue dando hay una gran ganancia que se la queda alguien en el medio que no es el que realmente invierte tanto como invierte el productor aquí aparece otra pregunta que me parece que también los involucra ambos si bien la persona que pregunta María Cecilia lo menciona Miguel pero seguro que Pablo también tiene una opinión sobre esto de las ventajas del cooperativismo Miguel si la verdad que que en el caso nuestro y en el caso como productor citrícola la cooperativa juega un rol fundamental para la estructura de producción y sobre todo comercial en el sector citrícola salvo empresas muy grandes que prácticamente ya en la actividad no hay más las mayorías empresas que están operando hoy en la exportación son o cooperativas o empresas que son sociedad anónima pero los dueños son varios productores o sea operan con otra figura pero en un esquema asociativo en el caso del departamento con de caseros si no fuese por las dos cooperativas citrícolas que están operando tanto en la exportación de frutas frescas como en la industria ha estado muy complicado no quiere decir que las cooperativas capten todo el volumen de fruta que se produce en la zona pero pasamos a ser formadores de precios yo siempre digo hace 10 años atrás o 7 o 8 años atrás yo como productor citrícola jamás logré cosechar una naranja y mandarla a una industria porque lo que la industria me pagaba era el costo de la cosecha y el flete y encima me lo pagaba a los 6 meses hoy la industria pasó a ser un negocio digamos complementario a la fruta fresca pero la fruta tiene un valor y yo creo que eso también sirvió el sector cooperativo para desmonopolizar digamos los precios porque la cooperativa juega un rol importante básicamente formador de precios y como piso en muchas veces del valor de la materia prima Pablo si nosotros somos una una asociación de productores donde esta asociación es más que nada un ente gremial digamos una cámara de productores el cooperativismo es una materia pendiente que tenemos nosotros todos acá en nuestra en nuestra zona realmente hay muy pocas cooperativas hay una o dos cooperativas pero tampoco no funcionan como tales digamos como comercializadoras pero si para nosotros es una materia pendiente que tenemos que dar ese salto en algún momento como para poder defender un poco más sobre todo lo que es la comercialización de los productores tengo dos más a ver si puedo cumplir el compromiso de que podamos culminar a las nueve hay una pregunta de Guillermo que tiene que ver con los fertilizantes pero parece que es trasladable a ambos disertantes de hoy dice aparte de los fertilizantes qué productos se fabrican en el país para tener costo en pesos la pregunta sería cómo está esa composición de costos entre las aplicaciones que ustedes dieron algunos atados a dólar y cuáles atados a pesos Miguel en general la mayoría de los insumos de los agroquímicos digamos tanto los fertilizantes como los productos que se usa para la producción o son importados directamente o todas sus formulaciones importadas y envasadas en Argentina todos los productos todos los agroquímicos los fertilizantes y todos los productos químicos te lo venden en dólar te lo venden en dólar al tipo de cambio como decía Pablo hoy al tipo de cambio que uno no sabe generalmente te lo fijan de antemano y si vos pagás por ejemplo con un cheque no sé a 30 días el producto cuando el cheque se efectivizó digamos la cuenta de la agroquímica la agroquímica te hace una nota de crédito y te cobras la diferencia de cárcel digamos entonces o sea todos los insumos están en dólar y las agroquímicas te lo venden en dólares y si uno toma los últimos no sé tres o cuatro años han aumentado considerablemente su valor en dólares o sea Argentina es un país nosotros que tenemos mucha interacción con distintos países del mundo por la cadena comercial Argentina es un país carísimo en dólares aunque no creamos o sea en Argentina no sé un tractor en Argentina vale 40 mil dólares el mismo tractor la misma marca en Europa vale 20 mil dólares entonces un crédito en Europa es al 1 al 2% anual en dólares y en Argentina un crédito en dólar y te ofrecen como un regalo al 15% en dólares entonces ese es el problema serio nuestro o sea somos un país digamos usurero prácticamente en todas las cosas o sea cuando un banco oficial te ofrece un crédito antes o sea y ahora mismo te ofrece una prefinanciación en dólares al 12 o al 15% en dólares al precio del dólar de no sé de 6 meses que uno no sabe cuánto va a estar el dólar entonces es tan difícil endeudarte en peso por los intereses de hoy de un 40 o 50% y después endeudarte en dólar con una tasa de semejante interés a por supuesto un precio abierto y alguno puede decir sí pero lo que vos vendés también está en dólar está en dólar pero una prefinanciación por ejemplo una prefinanciación de un banco oficial argentino cuando te da la te acredita la prefinanciación te acredita el tipo de cambio el tipo vendedor de banco de nación y cuando vos pagás tenés que salir a comprar dólares aunque al tipo de cambio tipo vendedor de banco de nación en esa pequeña diferencia que parece una una pavada tenés 3, 4 pesos de diferencia a valor dólar oficial digamos o sea que son todos los costos financieros que vos tenés que seguir sumando o sea tenés un interés en dólar tenés un dólar que no sabés cuánto va a estar cuando devolvés y a su vez tenés una diferencia de cambio que el propio banco te la cobra entonces todo eso hace que un crédito en dólar hoy cuando vos terminás de sumar un crédito en dólar te dé alrededor del 20% de interés anual una estafa en el mundo cuando el mundo opera con el 1 o 2% de interés y en algunos casos prácticamente sin interés los créditos en Europa básicamente ¿no? Pablo coincido totalmente con la exposición de Miguel es tal cual para el sector hortícola es exactamente lo mismo bien tengo una más dice ¿no creen que existe el peligro dice Raúl de que el tipo de enfermedades como las de hoy también la forma de comercializar y puede hacer esta una oportunidad de utilizar tecnologías disponibles para cortar la cadena de comercialización? Miguel yo creo que esta pandemia va a lograr cambios en el mundo y en muchas cosas ¿no? esto que estamos haciendo ahora hace dos años no sabíamos ni que existía lo que pasa es que hay en la ONE que son complejos digamos o sea hay mercados en el mundo por ejemplo mercados comercializadores donde la fruta no está en el mercado o sea los mercados son pequeños stands donde online los clientes no los clientes finales digamos no los consumidores finales pero comercializan online muchísimas cosas los principales mercados del mundo operan así el tema es que a nuestro país también le faltan muchas cosas le falta logística le falta conectividad le faltan muchas cosas pero pero bueno yo creo que esto va a ser un cambio y bueno y tenemos que adaptarnos a los a los nuevos cambios que hay y que va a haber en el mundo Pablo sí seguramente se modificará un poco lo que es la comercialización pero teniendo en cuenta la gran cantidad de el volumen que tenemos nosotros de producción y lo dinámico que es que día de por medio se está cosechando y se está enviando el producto en fresco que no lo podemos parar que no se puede poner en cámara que no se puede estoquear por ahí veo difícil que se pueda cambiar el sistema de mercado aparte sabiendo que todo producto que sale de un empaque acá tiene que pasar por un por un mercado seguramente será una tarea que la tendrán que hacer desde los mercados concentradores una una venta más online o de otra forma pero nosotros como productores imagino que se seguirá enviando los distintos operadores de mercado donde son donde es donde se genera realmente la la oferta y la demanda y donde se donde se forma el precio de venta ¿no? Bueno hay un par de consideraciones más aquí pero no sé si alguno de ustedes quiere contestar ¿por qué creen que hay tanta resistencia a formar cooperativa? dice Lía y también plantea si el problema del dólar no debería ser tal habría que exigir que sea oficial dice también Lía ¿algún comentario de alguno de ambos sobre estos dos temas? a ver en la primer pregunta de Lía yo no sé si hay resistencia o sea al cooperativismo el cooperativismo es digamos es la unión de voluntades y de personas con un objetivo digamos básicamente muchas veces no es fácil ponerse de acuerdo dos o tres personas para hacer algo y y y y eso hace que muchas veces este tipo de de actividad cooperativa en algunas zonas no se afiance y no se y y no pase a ser digamos una empresa digamos que que funcione en corriente como en el mundo hay 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 digamos ejemplos muy importantes de éxitos y también hay ejemplos muy importantes de fracasos ¿no? en el sector yo creo que que muchas veces no logramos dimensionar digamos la importancia del asociativismo como dice Pablo o sea digamos el asociarte ¿qué significa? tener volumen tener posibilidad de de negociar de otra manera tener posibilidad de 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 interesar a los compradores de de fruta o de o de o de hortaliza hay que tener en cuenta que los las escalas de de son importantes o sea no es lo mismo uno como productor individual salir a vender no sé 10.000 kilos de naranja que una cooperativa ofrezca un millón de kilos de naranja digamos o sea la expectativa que uno genera es otra y y y el y el esquema de de digamos comercial va hacia eso o sea los 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 compradores nadie quiere andar ya quinta por quinta comprando no sé mil kilos de fruta o sea yo creo que eso es la importancia de un esquema asociativo o sea no necesariamente tiene que ser una cooperativa o sea como Pablo decía ellos operan muy bien en la zona de Santa Lucía con una asociación en Chajaría hay dos empresas importantes exportadoras que que son asociativas y no son cooperativas son sociedades de varios productores eso hace al al esquema básicamente asociativo la otra pregunta se me se me fue no la otra tenía que ver con el dólar el dólar el dólar oficial o si había que sea oficial mirá lo ideal sería digamos que haya un solo dólar que todo el mundo venda y compre a un precio oficial o en realidad lo ideal sería que en otro país deje de peso que en otra moneda nacional ¿no es cierto? el problema argentino ustedes fíjense un dólar hay un dólar en el puerto que se llama dólar marítimo que hoy pisa los ochenta y pico de peso entonces ustedes fíjense uno va a cargar un contenedor a un barco la marítima y los operadores del puerto te mandan una factura de tantos dólares no sé una factura de mil dólares abajo te mandan el tipo de cambio en una tabla que dice que el dólar marítimo hoy vale ochenta y dos pesos y si vos le pagaste dentro de diez días ese dólar marítimo ya no vale más ochenta y dos pesos vale ochenta y cinco pesos y los tipos y vos estás atado de pie y mano porque no tenés ni siquiera forma de discutirlo entonces un por ejemplo un exportador citrícola maneja mínimo cuatro o cinco tipos de cambio pero el agravante es que el dólar que cobra el exportador es el más barato de todos o sea hoy sesenta y nueve pesos entonces todo lo que seguramente estamos acá sabemos los distintos valores de dólar pero el exportador cuando le ingresa la divisa le ingresa hoy o sea ayer a sesenta y nueve pesos paga un dólar marítimo ochenta y dos paga un dólar como decía Pablo de fertilizante a ochenta o a setenta y ocho paga un dólar blue al otro a ciento veinte entonces ojalá digamos nuestro país manejaría un solo una sola moneda y debería ser el peso y es la moneda nuestra pero lamentablemente no funciona así Pablo no si nosotros en materia de cooperativismo yo creo que más que nada es algo cultural más que nada por eso es materia pendiente pero también tiene que ver con experiencias anteriores que han marcado mucho lo que lo que es acá la zona sobre todo cuando se formó conformó cooperativas y su funcionamiento realmente por ahí no fue el que el que deseaban esos esos productores y quedó muy marcado pero confío que con el recambio generacional de productores que se está dando con los hijos de los productores y ya eso se va a ir modificando y realmente en algún momento lo vamos a a poder hacer como como se debe tener varias cooperativas en lo que es la zona y poder realmente comercializar mejor tener un poder de negociación totalmente distinto a la hora de comprar insumos vender también nuestros productos y bueno y después en cuanto al dólar es tal cual como lo dice Miguel ojalá existiera por parte de algún organismo que se fije cuál es el dólar que nos cobran nosotros que fije un dólar o que nos cobran en peso directamente nuestro gran problema también es hoy por ejemplo estamos queriendo algunos previendo para comprar la semilla para la campaña que viene realmente no tenemos no tenemos precio no hay ni precio de un dólar ni siquiera blue o sea tenemos que esperar e ir encargando la semilla y en el momento que llegue la semilla que también es importada ahí nos fijarán el precio de ese valor dólar que realmente hoy no lo sabemos comentario final le dice Raúl porque no tener el mercado donde se produce si hoy tenemos la mayor parte de las hortalizas por lo menos en esta época dice Lía todo lo relatado con respecto al dólar es la falta de ética comercial y como en todo lo que está mal lo seguimos justificando dice buen día la comercialización la realizan a través de la asociación o se hace en forma individual pregunta y finalmente Lía también comenta si los productores no nos juntamos ahora nos llevan puestos la verdad que ha sido muy enriquecedora la actividad le agradecemos mucho a Pablo Blanco a Miguel Robaco por la generosidad y el tiempo que nos dispensaron a toda la gente que nos acompañó esta mañana espero que haya sido de utilidad para nosotros ha sido una experiencia fabulosa para conocer más de cerca lo que está haciendo estos dos sectores importantes de la economía provincial así que desde la Fundación Club de la Libertad le agradecemos mucho a Miguel y a Pablo y a todos los que nos acompañaron al día de hoy deseándoles que tengan una excelente jornada gracias para todos gracias gracias por la invitación y bueno saludos a todos muchísimas gracias Miguel muchas gracias Pablo muchas gracias a vos Alberto y muchas gracias a todos los participantes por escucharnos y darnos la oportunidad de poder exponer nuestras cosas de lo que pasa en el sector gracias saludos para todos